Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito. Y por fin viene uno de los vídeos más esperados del año, por lo menos por mi... Y así todo el día. Así es imposible. Estaba diciendo. Por fin ha llegado el momento de uno de los vídeos más esperados del año porque me estoy viendo el mismo vídeo de todo el mundo porque me llama muchísimo la atención y como podéis ver en el título del vídeo de hoy, quiero hablaros de mis favoritos del 2017. La verdad es que os traigo un total de 10 libros, pero es un poco raro porque van a salir libros del mismo autor o la misma autora, pero a la hora de ponerme a juntarlos todos y ver cuáles son los que más me han gustado, me he dado cuenta de que todos tienen 5 estrellas, cosa que no es fácil porque la verdad es que no suelo ponerle 5 estrellas a todos los libros. Pero bueno, vamos allá. Antes de nada quiero aclarar que todos estos libros me los he leído en el 2017, pero no por ello han sido publicados en este mismo año, que es algo que yo daba por entendido, que cuando son favoritos del 2017 es que te los has leído en ese año, no que se han publicado. Pero como estoy viendo que todo el mundo lo está explicando en los vídeos, yo también voy a dar esa explicación. También os digo que no voy a poder contaros mucho de estos libros porque todos los he enseñado en el canal, de todos he hablado en el canal y seguramente de prácticamente todos haya reseña individual en el canal, entonces os la dejaré tanto arriba como en la cajita de descripción para que le echéis un vistazo si no lo habéis visto hasta ahora, por si queréis darle una oportunidad y ver de qué va cada uno de esos libros con un detalle mayor, porque si no, si me pongo a hablar de cada uno de estos libros, se nos hace esto, vamos, interminable. Y como siempre esto va a ir de menos a más, del décimo al primero, todos han sido favoritos para mí, lo que pasa es que algunos se llevan la palma, el último es el que me ha gustado pero un poquito menos que los demás, pero eso no quiere decir que sea peor, sino que en algún orden los tenía que poner, porque en un principio pensaba no ponerle un orden estratégico, pero es que al final es imposible porque el hype me puede y así, así no se puede. Vamos a empezar. En décimo lugar está Morire besando a Simon Snow de Rainbow Rowell, el año pasado Fangirl fue uno de mis libros favoritos del 2016, iba a decir 17, 16, y este no podía quedarse atrás porque si os digo la verdad me gusta muchísimo más que Fangirl, ¿por qué? Porque de Fangirl la parte que me gustaba era la del fanfic y este, maravillosamente, es solamente la parte del fanfic, desarrollándola una barbaridad y me fascinó desde el principio, creo que fue el primer libro de todo el año en el que le puse 5 estrellas. No puedo contaros mucho de este libro porque ya hice una reseña en el canal y además sería espoilearos de la primera parte, pero deciros que si sois fans de Harry Potter tenéis que echarle un vistazo a este porque este fanfic está más o menos basado en esa historia y Dios mío, qué maravilla. Y no me he atrevido a leerme nada más de Rainbow Rowell porque la verdad es que no he tenido ocasión, así que dejadme en comentarios qué libros me recomendáis porque sé que tiene unos cuantos, pero empecé con Fangirl y con este dije, yo ya, no necesito más en esta vida. Sigue siendo una de las historias de amor más bonitas que he leído en estos últimos años. En el puesto número 9 se encuentra Y yo a ti más de Lisa Karner, una sorpresa total y absoluta que me leí este año y que como podéis daros cuenta no lo tengo aquí conmigo porque ya que me gustó tanto, pues lo he ido recomendando tantas veces que al final lo he tenido que dejar, así que no está aquí conmigo hoy, pero lo tenemos en el recuerdo. Un thriller, un misterio y una maravillera historia que aún me ha dejado con el culo torcido, tengo pendiente la segunda parte y las que quedan por venir porque sé que además de esta misma autora con estos mismos personajes en plan secundarios y demás, hay otras historias, así que preparados porque en este canal va a haber mucho más contenido sobre esta autora. En octavo lugar se encuentra Percy Jackson y el más de los monstruos, la segunda parte de la saga de Percy Jackson y los dioses del Olimpo y tampoco lo tengo conmigo porque me los leí en digital, aún sigo en busca y captura de todos esos libros, ya me los compraré en algún momento, no os preocupéis. Qué deciros de esta saga, ya os he dado bastante la lata con Percy Jackson, con Rick Jordan y con todo lo que tiene que ver con estos personajes, me ha encantado, ha sido una de mis sagas favoritas de este año. Tenía que estar en este top, ¿vale? Esto es así, creo que a nadie le sorprende que aparezca por aquí. Con estos libros reí, lloré, me obsesioné, me he pasado todo el año dando la lata con estos personajes, con sus historias, con sus bromas y que vamos, a todo mi alrededor le estoy diciendo que se leen Percy Jackson, no tiene nada que hacer con su vida, entonces os digo lo mismo, tenéis que darle una oportunidad a Rick Jordan, por Dios. Porque yo me arrepiento de nada haberse la dado antes. En el puesto número 7 se encuentra Los ritos del agua de Eva García Sanz de Urtúric, este libro no podía faltar en este favoritos de 2017 porque me encantó, era uno de los libros más esperados en todo el año y tenía muchísimas ganas de leérmelo, tardé demasiado tiempo en leérmelo porque no tenía tiempo para hacerlo, pero la espera mereció la pena. Tengo muchísima ganas de leerme la tercera parte que no sé si saldrá en este 2018, pero por favor, por favor que salga ya porque necesitamos saber cuál es ese punto y final para esta historia y bueno, ya os lo he recomendado hasta la saciedad. Así que si queréis saber de verdad una novela de misterio que te deja con los pelos de punta, que es una maravilla de la técnica, por favor, por favor, esta trilogía, El silencio de la ciudad blanca. Si es que van a tener que empezar a darme comisión, lo estoy nombrando hasta en la sopa. La verdad es que no sé deciros si me gustó más la primera o la segunda parte, es que la primera fue muy top, es que fue impresionante, de hecho fue mi libro favorito, el número uno mundial del año 2016, pero este nos ha hecho conocer muchísimo más a los personajes principales, a otros secundarios que salen y que merecen muchísimo la pena, entonces estoy ahí, ahí. Y quiero saber luego cuál de los tres es mi favorito porque es complicado, es muy complicado. En el puesto número 6 se encuentra Asesinato en directo de Mary y James Clark, que también fue toda una sorpresa. Este año he estado cargado de sorpresas, como podéis ver, y la verdad es que fue un libro que me sorprendió mucho porque no sabía que me iba a enganchar tantísimo, que me recordaba en cierta medida a casos de pequeñas mentirosas, porque es una serie que acabó este año y que he hecho muchísimo de menos, ¿vale? Entonces, como no he podido recuperar cuando vi que había similitudes en cuanto a los personajes, a los casos, etcétera, etcétera, pues me hizo muchísima más ilusión y me hizo engancharme muchísimo más a esta historia. Quiero deciros que esta autora tiene, yo rí, cientos mil millones de libros, que espero leérmelos todos y que además tiene continuación dentro de lo que cabe, así que espero leerme muy pronto los libros que le siguen a esta historia. Me emociono y no me salen las palabras. Yaiza, céntrate. El caso que cuenta este libro me metía tal tensión en el cuerpo que cuando me lo acabé no daba crédito. Una taquicardia detrás de otra, entonces era como que no, ¿vale? No, no puedo estar al borde del infarto cada vez que leo, ¿vale? No puedo, porque al final esto me va a pasar factura. Recomendadísimo. En el quinto lugar de este ranking está La Subis de la Ira de Enfermedad Saturada. Últimamente os estoy dando muchísimo la lata con este libro, pero es que me reí. Lo que no estaba escrito lo necesitaba y la verdad es que os lo recomiendo un montón. Ya os lo he recomendado mil veces, así que ya no os lo voy a recomendar más. Seguramente en el próximo vídeo salgo otra vez y digáis, ¿Ya has dicho que no os ibas a recomendarlo más? En fin, que de todos los libros que ha publicado, este es el que más me ha gustado. También es cierto que el último aún no me lo he leído, pero es que este se lleva la palma. Me he reído muchísimo y ya está, que me encanta, me apasiona y ya está. En realidad todos somos un poco sato. En cuarto lugar, y esto ya va poniéndose interesante con libros con chicha y con decir, Dios mío, qué sentimientos me han despertado a lo largo de este año. En cuarto lugar, que al final me lío y no os digo de qué libro estoy hablando, os traigo Una corte de rosas y espinas de Sarah James. Vamos a ver. Este libro se lleva la palma de sorpresa de este año. ¿Por qué? La saga en general. Porque yo estos libros me los empecé porque había muchísimo hype en las redes sociales, porque me llamaba muchísimo la atención, pero al mismo tiempo lo hacía con miedo porque todos sabéis que me habían dicho que era romántica y yo la romántica como que no la llevo muy allá, pero... Es que no me salen las palabras. Es lo primero que me leo de la autora, me alucinó, me dejó con muchísimas ganas de más y claro, no podía ser de otra manera que me tuve que meter en vena los dos libros siguientes. Tenía este en mis manos, tenía el segundo también y cuando salí el tercero, pues casi me da otro infarto. Así que como no lo he nombrado apenas en el canal ni en estos últimos meses, pues si no os habéis leído este libro, que es un rey telín en principio de La Bella y la Bestia, por Dios darle una oportunidad porque es una maravilla. Creo que no lo puedo decir más claro. Y bueno, ahora quedan los tres. El top tres. Los mejores libros de dentro de los mejores libros que me he leído a lo largo del 2017. Me ha costado mucho numerar estos libros, me ha costado mucho dejar unos en un sitio y otros en otro, pero al final yo creo que se ha hecho justicia en cuanto a mi opinión, en cuanto a lo que me han hecho sentir, lo que me han hecho reír, llorar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ver qué opináis de este top tres. En el puesto número tres se encuentra el final de una saga que me empecé y me acabé en este mismo año, que me ha encantado, que me ha hecho volver a sentirme una niña pequeña, que me ha hecho reír, que me ha hecho llorar y que me ha hecho encontrar uno de mis autores favoritos de este mismo año. Creo que ya podéis haceros una idea de qué libro o de qué saga estoy hablando más bien. Y se trata del quinto libro de la saga de Percy Jackson, en este caso Percy Jackson y el último héroe del Olimpo. Aquí está la explicación del principio del vídeo en el que os decía que me ha costado mucho hacer este top y que además es la primera vez que me pasa que meto libros de las mismas sagas dentro de esta misma lista. Y es que cuando me di cuenta dije, no, no, voy a dejarlo fuera y solamente nombro la saga en sí, pero es que me ha sido imposible porque este libro, Dios mío, este libro, por un lado quería saber en qué ha acabado la saga, por otro no quería porque ha sido un libro que me ha acompañado durante todo este año, no me acuerdo exactamente en qué mes me lo acabé, pero me parece que fue para justo después de verano. Y la verdad es que me ha sacado de un parón lector, me ha animado un montón, la historia me ha fascinado y ha sido como encontrar otra vez Harry Potter, no de la misma manera, pero sí decir, es una saga que me ha marcado que cuando me preguntan a partir de ahora sagas que te gustan o sagas favoritas, aparte de Harry Potter, es que tengo que nombrar obligatoriamente esta. Y eso no es fácil, por lo menos para mí, porque me he leído muchísimas sagas a lo largo de toda mi vida. Algunas han pasado sin pena ni gloria y otras, bueno, pues ahí están, pero es que esta, esta es, ya os digo, como si hubiera descubierto por primera vez Harry Potter, entonces me ha maravillado tanto, me ha alegrado tantísimo que tengo que compartirla con vosotros y que sin duda tenía que ocupar una parte importante de este ranking en este canal. Es que no puedo deciros nada más, el final es apoteósico, que deja con la boca abierta, que los personajes te sorprenden como no tan sorprendido en los últimos cuatro libros de la saga, que con esto Ritz Riordan terminó de ganar mi corazón, mi fangirleo y mi todo. Ahora la duda que tengo es cuando me vaya leyendo la siguiente saga de Ritz Riordan si me van a gustar igual o más que esta, porque esta deja el listón muy, pero que muy alto, eh, ojo. Dejadme en comentarios si os habéis leído varias sagas de este autor, ¿cuál es vuestra favorita? Por favor, tengo curiosidad. Y el primer y el segundo puesto son también parte de una misma saga que ya he nombrado en el vídeo, que me ha sido imposible dejar estos tres libros juntos, porque, ¿por qué no? Porque cuando me lo planteé dije, es que esto no puede ser, no puede ser, cada uno tiene una puntuación, aunque todos tienen cinco estrellas redondas, es que no puedo, ¿vale? No han sido lo mismo. Y se trata de una corte de niebla y furia y una corte de alas y ruina. Y diréis, Yaisa, ¿por qué has separado la saga en estos tres puestos? Me voy a explicar. Esta es la trilogía principal de la historia de una corte de rosas y espinas. Vale, el primer libro, como ya os he dicho, ocupa el cuarto lugar, porque cuando yo me lo empecé me pensaba que iba a ser el primero, ¿vale? Iba a ser el top uno, porque me fascinó, la historia me sorprendió, me encantó y eso de que era todo romance no es cierto. Tiene muchísima más historia, muchísima más magia y muchísimo más que los personajes son geniales y al final el romance no es lo más importante. Y yo cuando me leí este primer libro dije, guau, aunque esta historia tenga tres partes, no van a poder desbancar al primero porque es impresionante. Bueno, cuando llegué al segundo, creo que a más de uno le habrá pasado porque también sé gente que no le terminó de convencer el primero. Y el segundo directamente los dejó locos y es lo que me pasó a mí. Quiero decir, a mí el primero era mi favorito. Pero es que cuando llegué al segundo dije, no perdona, el primero está bien. Pero es que este segundo, madre mía este segundo, el desarrollo de los personajes, los personajes nuevos que aparecen, el giro de guión que tienen algunos personajes que nos habían dado una cara en el primer libro y en este segundo dices, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Que de hecho llega un punto en la historia, en varias páginas, que digo, he tenido que leer mal, no entiendo lo que está pasando aquí. Pues no, era tal cual lo que estaba poniendo aquí. La autora juega con nosotros como si no fuéramos nadie y eso me encantó. Pero es que luego llegamos al tercero y yo tenía mucho miedo de saber cómo iba a acabar esta saga porque me había gustado mucho, porque tenía mucho miedo de saber qué punto y final le ponía a los personajes y guau, me gustó muchísimo. Pero tengo que seros sincera y deciros que el orden final del top es que este es mi top 2 y este es mi top 1. Este segundo libro tiró por la borda el resto de lecturas que tuve este año. Después de leerme la saga entera, pero sobre todo este segundo libro, no encontraba personajes que me llenaran tanto que me hicieran reír, que me hicieran llorar, que me hicieran sentir todo lo que sentían cada uno de ellos. Es que no puedo daros detalles porque si no os habéis leído los libros, pues como que es un spoiler, entonces no puede ser. Pero para los que os lo hayáis leído sabréis perfectamente de quién estoy hablando. Pero es que hay personajes que te dan una cara y ahora te dan otra completamente diferente. Lo que decía del número 10 de Moriere besando a Simone Snow, que no había una historia de amor tan bonita, tengo que rectificarlo ahora mismo y deciros que esta se queda a la misma altura o incluso por encima del amor, del romance maravilloso que hay en esa historia porque madre mía y madre mía. Soy la primera sorprendida de que estos libros ocupen los primeros puestos porque me he leído muchísimos libros, no se han sido 45 o 46 libros, ha dado mucho de sí este 2017 y para nada pensaba, si me hubieran dicho al principio del año que estos iban a ocupar los primeros puestos, os habría dicho que no porque me pensaba que iban a ser otros, pero es que después de leerme esta historia no he podido ponerles un sitio menor porque han sido impresionantes, me han encantado la autora, me ha enamorado por completo y a lo mejor le doy oportunidad a otras historias que tiene publicadas como Trono de Cristal, que son 6 o 7 libros, no lo sé, pero es que estos han sido un descubrimiento total, que ya me callo y ya no voy a recomendar más estos libros porque es que ya los he recomendado así como unas 800 veces en estos últimos meses, yo creo que ya vale. Para deciros que estos libros han conseguido sacar todo el fangirleo que tenía dentro, me recuerda mucho a las sensaciones que tuve por ejemplo cuando me li Moriré besando a Simon Snow, de ahí que este libro también me haya gustado muchísimo, aunque no tengan nada que ver, aunque no tengan nada en lo que parecese, pero esos sentimientos, ese dejarme llevar de decir madre mía, si es que me va a dar a mí algo, igual que se lo está dando a los personajes, me cuesta mucho que los libros me transmitan tantísimo y este no tuvo ningún problema en colarse en mi corazón y quedarse ahí para siempre. ¡Qué cursi me pongo cuando quiero! Pero es cierto, de verdad, si no los habéis leído, darle una oportunidad porque, en fin, para qué. Y bueno, hasta aquí mi top 10 de 2017, espero que os haya gustado. Repetir otra vez que todos los libros que han salido en este vídeo son mis favoritos, que son los que recomiendo muchísimo de todo lo que me he leído en este año. Dejadme en comentarios cuáles os han gustado a vosotros, cuáles han sido vuestros favoritos. Si alguno de los que me he leído no os han gustado, por favor, dejádmelo también en comentarios y decidme por qué. Y nada, pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.